¿Qué pasaría si todo fuera al revés? Amigo, hoy es el día de todo al revés, así que te juego una carrera. ¿Cómo? Al revés. ¡Ay, no, no! ¡Vamos, te gané! No, Lauti, al ser al revés, gana el que pierde. ¡Déjate, joder! Che, es bastante incómodo usar las hojotas al revés. Benja, esto del día al revés no es nada divertido, recién tuve que cagar al revés. Amigo, ¿cómo se hace eso? No creo que quieras saberlo. Lauti, te reto una pelea, pero al revés. ¿Cómo sería eso? Ahora vas a ver. En vez de pegarnos, nos acariciamos. Benja, este es el video en el que mejor me trataste en la vida. ¿Soy tan feliz cuando no me querés matar? Bueno, Lauti, ahora sos libre. Nunca más tenés que grabar conmigo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. Ah, Benja, pensé que ya había terminado el día del revés. Callate, Lauti, o no te doy de comer. Espero que te guste tu nueva jaula. Estuve tan cerca de ser libre.